¡Gracias! 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 ¿Alestsåro? ¿Alesandro? ¿Paula y Candela dónde están? Bueno dice. ¿Pues dile que el padre está aquí al lado mío? Ah ¿Van en el? ¿Van en какой? ¿En el tercero? ¿El tercero? ¿El cuarto o el segundo por ahí? ¿No? Por delante, ¿no? Tercero. Tercero, vale. Gracias. Atentos, metemos muy corto, ¿vale? Metemos muy corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!